bueno mi gente de youtube les traigo un nuevo vídeo para el canal este es un truco de cómo duplicar coches uno solo en gta online ahora les vamos a enseñar déjenme llamar al este para que la policía no no moleste entonces lo que hacen tienen que tienen que comprarse estas casas se compran estas casas lo que hacen van suave por aquí no tienen que ir rápido tratan de no chocar van suave por aquí es mejor que lo hagan con este coche tuneado tuneenlo el máximo si pueden así le dará más dinero entonces van suave por aquí tienen que ir suave no pueden ir rápido entonces van por aquí y aquí les saldrá el coche tuneado este es el coche que robará mire como ven sale tuneado los roban lo llevan al garaje y lo guardan pero tiene que ser de 10 de la noche hasta 4 tienen que comenzar a las 10 de la noche en gta miren ahí en el sitio que ustedes son las 2 y 34 tienen que comenzar a las 10 de la noche y se termina a las 4 y punto ya de ahí no pueden hacerlo tiene que ser obligado obligatoriamente de las 10 a 4 que pueden duplicar que pueden duplicarse los coches como ven ya he hecho esto varias veces miren como tengo mi garaje llenándolo de coche de estos antes de que sean las 4 como pueden ver los doctores se hacen esto se pueden ganar mucho dinero fácil lo hacemos de nuevo suave por aquí traten de no chocar y suave lo pueden hacer con cualquier coche pero que sea tuneado y que sea esta hora como ven ya llegó el coche tuneado lo robamos lo llevamos al garaje y ya eso es todo espero que se suscriban a mi canal denle like comenten y subiré tratar de hacer más trucos y los subir a mi canal si se suscriben y dan like y hasta la próxima y y y y y y y y y